¿Qué pasa chavales? Nos quedan exactamente 11 días para volar hacia Arabia y nos quedan 15 días para empezar el Dakar Rally Ya están los nervios de fuera de piel, ya queda poquito, la verdad es que por ahora tranquilos Vamos a chicos, nos queda ya muy poquito para empezar el Dakar, en una semana y poco ya vamos a embarcar las motos Dirección a Arabia, para hacer los soportes y recibir esta camiseta morona antes de que empiece el Dakar, así que Gracias por ver el video